Ildefonso Calderón arrancó su campaña a la Alcaldía de Torlavega en el Hospital de Sierra Llana, afirmando que el Partido Popular ha hecho más en ocho meses por este centro hospitalario que el gobierno de coalición entre regionalistas y socialistas en ocho años. Calderón aludió a la puesta en marcha del servicio de urgencias pediátricas, a las obras para la creación de una unidad de digestivo actualmente en ejecución y a la planificación del nuevo edificio de consultas como claros ejemplos del impulso generado durante esta legislatura en cooperación con la parálisis de inversores que padeció el Hospital Torlaveguense cuando gobernaron Revilla y el PSOE. El candidato popular dijo que una de las mayores satisfacciones en esta legislatura es haber cumplido su palabra con las madres que hace ocho años le demandaron el servicio de urgencias pediátricas y calificó de éxito absoluto el balance de esta unidad asistencial por la excelente respuesta de profesionales y de usuarios y la eficiente relación del servicio de Sirrayana con la unidad de pediatría de la Residencia de Cantabria. En cuanto a las obras de la unidad de digestivo que comenzaron hace unas semanas, Calderón encuadró esta actuación en el marco de un proyecto de ampliación, modernización y excelencia de la calidad asistencial y se refirió a otros hitos logrados en esta legislatura que la progresión del hospital como la potenciación de la unidad del dolor, la puesta en marcha del visor único para la comunicación entre profesionales, la implantación de la prescripción electrónica para una mayor seguridad clínica y la conversión de Sirrayana en un hospital universitario para la realización de las prácticas. Calderón también destacó la decisiva apuesta del presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, y de la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, por este hospital en forma de inversiones en los presupuestos regionales, unas inversiones que continuarán en la próxima legislatura si los ciudadanos conceden al Partido Popular la mayoría necesaria para gobernar.